Derecho, Derecho, Derecho. ¿Qué haces, chofer? Ay, si no voy a por este impulso. Diga, hermano. ¿Cómo está usted, chofer? Aquí, tranquilo. ¿Ese carnet que está colgando en ese carro es suyo? Ya, a ver. ¿Tiene la foto mía? Sí. ¿Tiene el nombre mío abajo? Sí. ¿Y el número de cédula? Sí. Sí, es mío. Ah, pues usted se llama Belalminio Rosario. ¿Usted es lo Rosario? Sí, pero Rosario de acuerdo. ¿Eh? Los Rosarios que piensan. ¿Me quiero una orden de reto, chofer, contra el abogado de la familia Rosario? ¿Sabes que ese señor, él me dijo, que había uno cuarto, ahí le dije, ¿cuánto usted va a cobrar por recuperarlo? Me dijo un 30%. Dije, recupere lo mío y me dé el 30 mil y coja el 70 para obtener. ¿Le dijiste? No, pero tiene que dame... No, no, no te doy nada. Cógelo de lo que tú te vas a ganar. Si es un caso seguro, si es un caso seguro que tú estás diciendo que ese dinero de nosotros, ¿cuántos trillones son? Son 13 trillones. Ok. De lo mío, coge el 70. Eran ni que 13 trillones, ni que nos están buscando ahora para darle 13 trillones. Averigua cuánto hay. Y de lo mío, coge el 70. Coge el 80, dame el 20. Sí. Pero se ve muy serio, Johnny Porto Real. No, y Mazurka se veía serio también. Y el Ciego de la Lotería se veía serio también. El Ciego ni se veía. Y no te digo más porque no lo han condenado, pero... Sí. Sí. Sí, si no te... ¿Cómo se llama el familiar de Tunti? ¿Eh? Sominal de la... Él no fue familiar de Tunti. ¿A Adán Cáceres? Ah, está bien. ¿Chófer? No, el muchacho se ve ese Adán Cáceres. Miren qué gancho cayó. ¿Será verdad todo eso? Y la mujer que era cristiana. Digo... La mujer, no. Digo, la mujer que estaba con él en el caso. Y no lo quiere retirar, diamorfa. Ella le pidió de rodillas al señor. ¿A Adán Cáceres? No. No, porque él le invitó, él le invitó a orar con R. Y ella entendió orar con L. Ah, ok. Yo no entiendo mucho, no sé, eso fue al carro público. No, porque... No, porque... No, porque... No, porque... No, porque... No, porque... No, ustedes tienen que entender, porque yo... Usted ve de... Si pastor, usted dice pastor. Sí, pero... Estoy hablando de una cosa. ¿Qué? Esto quiere decir que ella... ¿Cómo se llama este muchacho, Cristo Rey, que se fue para España? Pablo Pidi. Ajá. Que pegó la canción. ¿Cómo es la canción de él? Que tengo problemas, mi chula, que me hacen... Ah, ok. Está bien. Derecho, derecho, derecho. Yo ferro y otra cosa. Vamos a cambiarte ese limpia vidrio, ven, me comete el limpia vidrio, ven, que está dañado. Pómele, pómele la mano. Pómele este. Para que te hagas que comer con caliente. eso no tiene como, vamos a poner este, vamos a poner este. Limpia vidrio. Diga el señor. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ese juego limpia vidrio. 500 pesos cuesta ese. ¿El qué? El juego limpia vidrio. Me pago yo por una semana de carro. Por los 500 de los con el carro. Aquí no está lloviendo, aquí no está lloviendo así. Con el tanque lleno. Cuando llueve yo me tranco. Cambia eso, que son los limpias, son los totales, los militares de el caja, ven el caja, ven el caja, ven el caja, ven. A ver, tú sabes que usted es un teléfono inteligente, para gente bruta, son buenos. Me ha mandado 30 veces el video del tipo de traer los huevos en el retrovisor al lado. Ya, no me lo manden más. El mismo video. Así a la clara. ¡Derecho, derecho, derecho, derecho! Esta ruta, ¿hasta dónde viene esta ruta? Hasta donde yo quiera. Y si la gente se quiere montar, ¿qué es lo que sepa? Que se monten en este carro y hablen con usted. Vamos a chequear la placa, no estoy aquí parado, la placa es 809-338-1037, si está en la capital, y si usted es de un pueblo interior, del Cibao, 825-809-825-9905, usted se monta y hablaba un rato. Chofer, ¿no oigas algo? Dígame. Oiga esto, chofer. El presidente va a hablar esta noche. Habla que ya... Neraquí, el Fitcher que yo tengo aquí en... Twitter, Twitter. Ajá. Ya la diva habló. ¿Eh? La diva habló. ¿La diva? Sí. Milagros Germán. Milagros Germán, que ella es... La vocera. ¿Ella es vocadora? Vocera de la presidencia. Comunicaciones. La que pica. Ella dijo... El dicón, el dicón. La que pica. ¿Cómo es la que pica? La de Piquel. La de Piquel. Ella dijo... Él habló, si montas en el carro. Está esperando el camino limpia vira, no va a cambiar nada. Ella dijo... ¡Ah, tú no vas a comprar nada! La disposición del Poder Ejecutivo con la nueva medida para contener la provocación del maldito COVID. Ella no dijo maldito, maldito lo pongo yo. Es harto que me tiene. Sí. Debemos asumirla con responsabilidad. El presidente ha cogido la sugerencia al gabinete de salud y desde este jueves el toque de queda a las 8 de la noche y 3 horas de libre tránsito. Chofar, si queremos tener el carro, alguien ahí parece. Derecho, derecho. Adelante, hermano, hermano. Adelante, dele para acá. Yo no sé. Adelante. Tú quieres hasta la bomba domina. ¿Eh? ¿Hata la bomba domina tú llegas? Hasta donde yo quiera, no, tú vas. Ah, ok. Yo voy para aquel lado, eh. Bueno, pues tú vas al lado. Dígame, hermano. Bueno, pues llegame porque me monté. Y es verdad que el Alfa le está fronteando a aniquillar. Sabe que el Alfa es un loco difícil de bañar. Tú has intentado darle pastilla a un perro. Se apió ese cobalde, se apió ese muchacho. Se vamos de otra gente ahí, miren. Tú sabes que los hermanos, los veterinarios que le dicen dame esta pastilla a ese perro, es para reírse de urba burlaza. Dale una pastilla a un perro. Chofar, usted no vio un médico de Santiago que cayó preso. ¿Por qué? Porque de que violó una de sus pacientes. El tipo veterinario. Derecho, derecho. Adelante, hermano. Chofar, el problema no es darle la pastilla al perro. El problema es que ese perro se la lleva solo. Ah, no, si se la debe solo ya hay que llevarlo a hacerle una entrevista a un programa. Ay, chofer, ese militar siempre se monta en esta ruta, chofer. Adelante, hermano. Salud, buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Eh, le pasé 50, me devuelvo yo. Adelante, hermano, tranquilo, tranquilo. Aquí hay unos hombres en estas rutas que están, vamos a tomar un operativo. Yo estoy retirado, pero yo voy a montar un operativo en esta ruta. ¿Usted está retirado de verdad o como Johnny Ventura? No, estoy retirado de la 192, me retiró el Pablo Tomé. El diablo. Adelante, adelante. No importa, el 22. Derecho, derecho. Vamos a tener que montar un operativo porque es que hay demasiada gente con cobre en este país. Esos teteos hay que evitármelo. Yo no puedo estar con miedo a la calle. Aquí hace falta un presidente militar. Yo estoy diciendo hace mucho tiempo. El último presidente militar estuvimos aquí, y no era muy buena idea que lo tengamos, ¿no? Que era este fundillo, el... Trujillo. Ese mismo. Mire, señor, repete. El prócer de la patria, el que creó este país, Rafael León y la Trujillo. Se puede desmontar. Y Molina. Se puede desmontar. Se va a montar otra gente adelante, hermano. Chófer. Adelante. Ustedes a veces hacen movidas de taxi también, ¿verdad? Y una vez yo he montado pasajeros cuando me dicen una carrera, un cliente bueno. Hasta aquí llegué. Una carrera buena. Te voy a llamar ahorita a la día para que me llevan de Correa. Te llevo gratis si van tú y tu maldita madre. A tu un bote le brindas. Chófer. Derecho, derecho. Yo soy el cobrador de ese carro. Chófer, buena, chófer. Adelante, hermano. Mira, chófer. ¿Cómo se va a llamar el próximo operativo? Coral, o el pulpo, Coral, ¿cómo se va a llamar el próximo? Ya hay caracol, ¿verdad? Sí. Hay coral. Sí. No, no se puede poner pica-pica porque después se delata. No entendí, pero está bien. Eso yo fue el carro público. ¡Ah! Porque viene viene una lata, maldito chito. Tú de escribir parodia y cosas que tú eres mucho y mucha chiva. Hasta te puedo nominar. La loco viejo ahí en otro alto. Chófer se está montando derecho, derecho, derecho. El derecho, derecho. Déjame, diablo, Chófer, ponete caro el solo y usted este moscato. Huele de la mano a lo bravo. Dime, hermano. Eh, Chófer, ¿tú sabes que hay un pana ahí? Un tipo ahí que sale en las radios y que se cree altita, un tal Correa. Él cree que es altita. Ajá. Este pana, ahora él tiene de dodo. ¿Cómo de dodo? La tercera será la vencida. Primero se le pega una vuelta con 15 minutos que cogió de más del horario. Eso es muy viejo ya. Y ayer fue, o antes de ayer fue y le pegó todos los cables del aeropuerto. Ese tipo está como raro. Y fue Correa que le pegó los cables. Y fue Correa en Villaconsuelo lo está vendiendo por cobre y no sé qué. Yo no tenía un vicio fue ese tipo. Amaneció una noche más fuera de aquí lo hizo. Eso que mandó. Correa de que Correa de un negocio de vender cobre en Villaconsuelo. A la gente que están infectadas se ve que cobre 19. Ay, yo de su cuenta iba a decir. Monta el carro público. Adelante, hermano. Mira, Chófer, a ver, y tú sabes, tú te acuerdas un boxeador que yo era muy fanático de él. El Chinito Sánchez. Pedro, el Chinito Sánchez. Sí. ¿Y qué era ese tipo? El Chinito, ya era un señor mayor porque el Chinito está cerca de los 60 años. Yo recuerdo que él peleó con un coreano una vez. Ajá. Y que el otro te daba el cadáver cada vez que él te daba otro y la retiraba el muchacho. El Chinito Sánchez ahí practicaba la normal ese muchacho con el profesor Domingo Zapata. Chófer, una cosita. La vicepresidenta, la vicepresidenta y Abinadel, ellos tienen el teléfono uno del otro. De un grupo de WhatsApp. Porque yo no sé porque Abinadel por un lado habla de medidas, de restricciones y de vamos a guardarnos de 8 a 5 y entonces la vicepresidenta planifica conciertos gratis para los vacunados. Entonces, ¿cómo va a ser la fiesta? Conciertos antes de las 8 de la noche. ¿Para los vacunados? Sí. ¿Hasta el chofer de la ecobal en este segmento? No, pero de verdad, está bien, está bien. Hay que, hay que, en el estadio de los meses hay áreas para vacunados que tú puedes hacer sin mascarilla. En el estadio de Fini hay áreas para vacunados, tú vas vacunado, tú vas con la impuesta en un área más tranquila en este país la gente hay que premiarlos para que hagan la vaina bien. Si no, en todos los sitios se hace, en Nueva York estaban dando de todo para que la gente se vacune. ¿Y qué era de todo? ¿Fiesta? ¿Incluía fiesta? ¿Incluía fiesta? O sea, ¿incluía más aglomerados? No, pero te da facilidad para aglomerarte. En el estadio de los medios de Nueva York que dirige el dominicano Luis Roja, vacunados, sí, dos asientos sí lo puedes tener juntos. Te dan facilidades. Está bien. Adelante, adelante hermano, suba. Está tarde. Oye, tú no venderás carga. Está tarde. Diga usted. Diga usted. ¿Tú sabes por qué Abinadel está poniendo esos toques y esa vaina así otra vez? Estoy cerrando otra vez. ¿Por qué? Porque las hijas de él no tienen que montarse en un carro aqueroso como este. Si no, ah, pero es muy bueno así todo arriba. Oye, te dijo aqueroso el carro, chofer. No, ¿sabes que está viendo un espejo, eh? Cuando es aqueroso estaba viendo él, otra vez el haitiano, bueno, perdón, usted con ese muchacho. Ahorita sale que hubo un apremiento social que era bichace viral, que era para hacer una prueba. Saluda, saluda hermano. Este carro siempre tenía el mismo bajo, el mismo chofer, la misma gente, todo el mundo montado, pegado. Reviso. Nadie tiene más calillo. Reviso usted si usted que viene con el bajo. Yo vení, yo vení para que deja inmigración, que yo venía a poner un denuncio. Un denuncio de qué? Un denuncio. El cantante se que vicini no es se que vicini nada, él no es vicini nada, él es pie, él es apellido pies, es sequi pies, él en el 2000, cuando él, en el 2010, cuando venía al país indocumentado, que se, de los, de los, de los escombros, salir del escombro, salir del escombro, venía aquí y decir que sean dos sequi vicini no, sequi pies, sequi pies, sequi pies, anda, anda, yo sé primo de él, ah, usted vicini, no, yo sé pies, los dos pies, o sea, usted y él, el izquierdo y el derecho, usted y él, el izquierdo y el derecho, ok, quítate el derecho, no me gusta esta dirección que se conoce y me coge, oye, hay tanta ruta que hay en este país y mira cuál es que te, yo va del derecho, del derecho, pa' dónde, Massim Gunn, del derecho, Massim Gunn, ok, usted no puede coger otra calle, con una que n, derecho, derecha, la que le diste ahí, derecho, sí, llámame, chofer, adelante hermano, qué duro usted el Remy, del alfa, el meloso, un coro bueno que hay ahí, una vaina bien, mira, chofer, tú sabes que yo, quiero, una discoteca, pa' después, de las ocho de la noche, tú crees que al de Correa, yo puedo ir, chofer, pero la gente cree, como que tu amigo Correa, chofer, o arranca, adelante, adelante hermano, montese en el carro público, tú sabes, yo pongo la montaña, en el pico, pero tú te la paquillera, nunca voy a ponerse en el carro, ay, 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 chofer, montate, al lado, diga usted, pero Dios mío, chofer, hasta donde tú vas derecho, hasta donde me dé mi gana, como usted te va a andar donde tú gana, mira, chofer, ya que estamos hablando, tú crees que ese ritmo del meloso está bien, ¿cuál ritmo? ¿Cuál es el meloso? Dime, tú sabes, ese es el lío de Roche, chofer, tú sabes que Roche tiene, tú sabes que Roche tiene su seguro, con papá, yo voy a tener que poner más menudo, Power 103, para ponerme al día, para informarte, porque que, el alfa, el alfa cayó en el gancho, chofer, y juntó a Tibi Guns, al meloso, a Jaraka Kiko, a Kiko el Crazy, a, como cinco gente, para tirar a Roche, derecho, 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 derecho hermano, bueno, chofer, tu cliente favorito, chofer se montó, oye, saludo, oh, ¿cómo estamos? Ayola, chofer, chofer, te dice de confianza, hermano, mira, adelante, hazme un favor, ¿por qué tú eres salvaje? Mira, te iba a decir, que ya que yo me monto contigo, cada rato, con ustedes dos, porque parece que ustedes dos, se monta en el carro, me monto contigo, en tu vehículo, tú, tú haces carrera, para que me lleve a la casa, porque cuando yo termino. no, 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 gracias. Y qué es lo que pasa? No, de eso así, yo de noche, yo descanso, tengo que dar el calor a mi familia, yo, no, en mi casa, yo he visto mi tiempo para descansar, yo voy a jogo de pelota, juego de basquetbol, veo noticias, leo los periódicos, pego verlo en los vecinos míos, y todo eso, así que no no gracias gracias a mí la corazón ya que yo voy lejos hay personas un estilo de hablar mi amor que ya no te hablamos y ya me dio para corazón mi amor y hay merenguitos mira porque ahí también tengo antoni santo para que me ya la puse que hago ahora hay talle para que me de mi salsa por ahí viene el hogar